Al preso, ya la ve, ya ve La gache, que no la toma Al preso, ya la ve, ya ve La gache, ya la ve La gache, que no la toma Ya no tienes quien te quiera Flamengo, tú te estás quedando Que como el pan de la serra Serrano, tú te estás quedando Que como el pan de la serra Que como el pan de la serra Eso es, eso es Que como el pan de la serra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!